En su tercera edición, vuelve el Rally Enduro de Sacharacar, el desafío del Sacharuna, en Río Jaltomayo, este cuatro de abril dos mil quince. Ven, y forma parte de esta nueva experiencia extrema, conociendo hermosos paisajes, ríos, quebradas, pendientes, y toda la majestuosidad de nuestra selva. Lugar de partida y llegada, San Juan de Unifico, ocho de la mañana, más de seis horas de recorrido, harán un desafío que todo endurero está dispuesto a superar. Recuerda que la convocatoria es a nivel nacional. Informes e inscripciones en nuestra página Facebook, Rally Sacharacar, o al celular IRPM numeral nueve setenta y cinco trece sesenta y nueve veinticuatro. Conoce nuestra selva desde adentro, en su tercera edición del Sacharacar. Desafío del Sacharuna, este cuatro de abril, en Rioja, Perú. No te lo pierdas. Gracias a Kawasaki, Socopur, Megazona Discotec, y el gran bombonaje Riojo Hotel.